Estas son las noticias más importantes de la semana generadas por el Ayuntamiento de San Martín Texmeluca. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, ofició el pasado sábado la Misa Conmemorativa del Centenario del Mercado Domingo Arenas, acompañado del presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, quien calificó la celebración como histórica. Los poco más de 650 locatarios iniciaron los festejos desde el pasado viernes 17 de noviembre con actividades recreativas, artísticas y culturales en las instalaciones e inmediaciones del inmueble, que desde este momento cuentan con 10 portones nuevos que resguardan y embellecen el mismo. Con gran éxito concluye la Feria Texmeluca en 2017. Autoridades municipales clausuraron este lunes 20 de noviembre la Feria Texmeluca en 2017, misma que con la visita de poco más de 80.000 visitantes logró rebasar las expectativas de festejos anteriores. El presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, hizo entrega el pasado viernes 17 de noviembre reconocimiento a 44 texmeluquenses que han sido ejemplo de lucha, perseverancia, disciplina y forma honesta de vivir. El presidente municipal de Texmelucán, Rafael Núñez Ramírez, encabezó el desfile conmemorativo al 107 aniversario de la Revolución Mexicana de este lunes 20 de noviembre. En la parada cívica participaron 28 contingentes entre instituciones educativas públicas y privadas, quienes desfilaron por las diversas calles de San Martín Texmelucán, principalmente por la Avenida Libertad. El Ayuntamiento de Texmelucán, a través de la Comisión de Industria, Comercio y Fomento Económico, en coordinación de la Dirección de Mejora Regulatoria, esperan regularizar 8.500 comercios de los poco más de 10.700 establecidos en el municipio, con el impulso del Programa de Simplificación Administrativa, mismo que incentiva la regularización del comercio en giros de bajo riesgo. Con una inversión de casi 400.000 pesos, el rastro municipal de Texmelucán inició la operación del área de enfriamiento que podrá refrigerar para un mejor servicio hasta 5.000 kilos de carne. Así lo informó su director, Antonio Vázquez Tame. La Dirección de Comunicación Estrategia te informó. La Dirección de Comunicación Estrategia